Muy bien, vamos a continuar. Como ustedes saben, va a estar programada esta apertura y pueden visualizarlo en la página de YouTube de la BSCT. También, por favor, manténgan apagados los celulares y los alimentos, como ya han indicado. Vamos a pasar a la lista, como no escuchen su nombre, vamos a entregar las propuestas. Construcción en diálogo caliente. Construo obra san Gabriel. Desarrollo, ingeniería caballera y construcción. SIR Constructora. Constructora y editadora de O. Tipo formado, construcción, construcción y alimento de la renta ambiental. Constructora y asfalto, construcción y supervisión. Customizadora. Castoría Procet. SAC, construcciones marinerarias. Constructora y arreglado corporativa. Conflictor abrido Servicios en concreto Maza Alimentaciones y construcciones De ciudades ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Se revisa? ¿Qué es loco? Fijo formado para las facas de funciones de las ciudades Se estudió construcciones Yucatín ¿Es constructor de Yucatín o no es Yucatín? Consecuador de Yucatín ¿No es Yucatín? Alimentaciones y construcciones Y con oro con cartelas Y con oro con cartelas El equipo formado por el profesor Acabito y el profesor Alucen. En el CER de proyectos. Presente. El equipo formado por la partida de Acabuz, el profesor Acabal. Presente. El equipo formado por la partida de Acabuz, el profesor Acabuz. El equipo formado por la partida de Acabuz. Gracias. 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 Gracias.